Verás, decidí hacer una pequeña modificación en mi testamento. Dolores Bravo Mancera nació el 10 de mayo de 1926 en la Ciudad de México. Junto con su hermana María Teresa conformaron el dueto musical Teresa y Lolita. A fines de los 40 debutó en la obra Los Padres Terribles. Al casarse con el actor Luis Beristain se dedicó a su esposo e hijos, pero al quedar viuda en 1962 decidió retomar su carrera artística con el apellido de su marido. Trabajó en telenovelas como El Dios de Barro, Las Fieras, Tiempo de Amar y La Sombra del Otro, entre varias más. En el cine filmó El Rincón de las Vírgenes, María de mi Corazón y Adiós Mamá, entre otras. Por complicaciones respiratorias falleció a los 83 años el 27 de abril del 2010. ¿Tú también los oíste? ¿Tú también los oíste?